Perdona si me ves llorar, más imposible de callar lo que guarda en mi corazón No doy tanto fracasar, que si no puedo respirar para decirte adiós Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te vas, si quieren puedes llevarlo Total, total ya todo te di Te di, te di, te di la esencia Te alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para tirar Te di, te di mi vida, más hoy está perdida Ya todo te lo di Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós Mi vida llega a su final, con esta triste realidad Ya bajará el temor Perdona si me ves llorar, mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te vas, si quieres puedes llevarlas Total, total ya todo Te di, te di, te di, te di la esencia Te alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di, te di mi vida, el que hoy por otro hombre tiraste para tirar Te di, te di, te di, te di mi vida, el que hoy está perdida Ya todo terminó Te di, 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 te di ¡Gracias!